3, 2, 1, ya Ahora Vale Cañoncito bonito Y nos escupe Me ha potado, me ha potado un camión Tío, Sonic se abre de piernas Vale Ah ¿Qué? Vale Señor, se le oye flojo Nunca me he acaso Vale, si insistes Hazme cazo Una vida extra, sí, para que la quiero Hombre, si te mueres Pero si tengo 5 ¿Y yo? ¿Y qué? ¿Qué mata? Casi me he caído otra vez Me he atascado, ahora Me he apagado, ¿qué pasa? Se me ha ido el pensaje para allá A la mierda Jodos mío, la... Ahora, otra vez Yo me he vuelto a morir, no te preocupes Tío, no Tengo que ganar Venga, Sonic, corre Muy bien Venga, niño, corre Tú puedes, tú puedes Tails ha muerto, pero tú puedes Tails ha muerto, pero tú puedes ganar la Jidra Vale Sonic, no te mates Y si no, me da la gana Es que tío Vale, ahora Sonic, corre, coño, venga Sonic, corre ¿Qué ha pasado? Es que me dan una bolita No, no Yo me he vuelto a caer, tío No me lo creo Te diría Déjame un puto de control Para que luego vaya Pero es que estamos en ordenadores diferentes Me he vuelto a caer ¿Qué? Buah, tengo que correr Yo todavía no me he caído ni una vez Calla, te ganaré No sé cómo Pero te ganaré Bien, ahora lo he hecho bien Sonic, muy bien Te pican en la nariz Creo que puedo pararme a rascármelo Mira Te voy a romper los huesos ¡Ah, que me caigo! ¡No! Bien ¿Desde qué punto de control te has caído? Lo digo Por saber más o menos Si tengo que correr más o menos Vale Ah, vale Estoy en el mismo lugar que tú entonces ¡Putas bolas de pinchos! ¡Corre, corre, corre! ¡Dios, soy un estratega! ¡Bien! Vale ¿Por qué eres un estratega? Ah, ah, ah Vale No me interesan las putas televisiones Vale ¡Fuero de mi camino, todo el mundo! ¡Ah! ¡Me quieren violar! Gracias, pensé que me iban a violar Gracias, pensé que me iban a violar ¡Corre, Sonic! ¡Corre! ¡Corre, Metal! ¡Corre! Eso no, corre Eso, vuela Vuela, Metal, vuela Bueno, arrastra los pies Como si arrastras un cadáver Pues igual ¡Me he vuelto a caer! ¡Bien! ¡Bien! Estoy remontando ¿Aquí hay una tele o algo? No Vale, ok Casi me tiro ¡Bien! ¡Adelante, misil! Adelante, misiles rotatorios Vale, ok Eh, ¿a dónde vamos? Eh, ¿fuertes corrientes de aire? A mí no me jodas Soy el caballero del viento Desde Sonic No sé qué ¡Ah! Sonic no sé qué, no sé cuánto ¡Oh, Dios, Dios! Que me llevan, tío ¡Ah! ¡Me llevan al mundo inexorable! ¡Qué dios! ¡Ah! 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 ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡Cállate, Sergi! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Cállate! ¡Pues casi, casi! ¡Me voy volando! ¡Me voy volando, tío! Si te caes, te doy un regalito Te regalo el capítulo 6 de Nightmare Strange ¿Pero qué 6 si son 5? Pues ahora son 6 Vale, a ver Sonic Ok ¡Mierda! Vale A ver ¡Mierda! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! ¡Corre! 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 ¡No, Sonic! ¡Corre! ¡Corre! ¿Y si no me da la gana? ¡Me ha chutado un avión! ¡Ah! ¿Y te has caído? ¡No! ¡Pero un avión me ha chutado! ¡Puta bien! ¡Uf! 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 ¡Tío! ¡He visto! ¡Qué de la hardy para atrás, Metal! ¡Corre, puta! Vale Vale, ok Hay que disparar esa mierda, ¿no? Vale, ok Aquí no ¡Au! ¡Cañón de mierda! ¡Mira aquí! ¡Mira mi ojete! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Mierda! ¡No! ¿Me quieres mirar, hijo de puta? ¡Estoy aquí! Quiero anunciar a todos los hospitales de Sergi que estoy embarazado ¿Qué? ¡Ja! 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 Vale, me he colado ¿Desde cuándo? La madre Sergi Esa es la primera noticia que recibo Estoy dentro del basurero este, raro La madre Sergi Cuando estuvimos en Barcelona Tuvimos algunos encuentros Y bueno ¡Qué miedo! Bueno, lo estuve yo Él estaba dormido Ya sé lo que tiene el cloroformo ¡Aaah! ¿Y eso? Hay un loro atascado en la escalera No pienso ayudar Hay un loro atascado en mi culo Vale Muy bien Y he salido volando Me han despedido ¡No! ¡Me han despedido de mi trabajo! ¡No! ¿Acabas de llegar? ¿Allí? Joder ¡Wii! Yo me doy un paseo Y aquí, niños, tenemos el vertedero de Eggman ¡Uy! Una vida extra ¡Qué bien! Demos otra vuelta, va ¿Un qué? Bueno, a mí me quedaba una también antes ¡Bien, mierda! Inclínate Inclínate ¡Inclínate! ¡Uy! No, que me dejan atrás Vale No, que me dejan atrás Inclínate Bugueándome en las escaleras ¿Qué pasa si voy aquí? ¡He traspasado el suelo! ¡Yo no puedo subir! ¡Dejadme! ¡No quiero! ¡Dejadme subir! ¡Ah, vale! ¡Por esta! Ok Vale ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Michael Jackson! Vale, ya está Ok ¿Por dónde vas, Jidra? Vale Vale ¡Ah! ¡Oh, Dios! Estoy vivo Vale ¿Vas por ahí? Pues este paso te gano Y la ley de jugar con Jidra Se irá a la mierda Sí, pero aún queda otra carrera ¡Eh, eh, eh! Que te jodan ¡Dios, que me caigo! ¡Dios, que me caigo! ¡Dios, que me vuelvo a caer! ¡Ay, Dios, que me vuelvo a caer! ¡Dios, no existe! ¡Dios, que me vuelvo a caer! ¡Dios, no existe! 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 ¡Solo existe, mamá putizierva! Ya está ¡Oh! ¡Oh! ¡Y el que se queda sin vida gana! Sí ¿Quién vive en la peña debajo del mar? ¡Tu puta madre! ¡Bien, he ganado! Es que me voy a tirarme al vacío Bueno, ya me han matado No te preocupes ¡He ganado! ¡Mentira! Vamos a hacer la última Y quedará el empate ¿A dónde vamos, Yedra? Al cual vamos a ir, si no Al final, eh Oh, vale Muy bien ¿Listo? Sí Pues... Tres Dos Uno ¡Ya! Muy bien, vamos allá Muy bien, vamos allá ¿Qué? Me he muerto Joder, no pierdes el tiempo, eh ¿Qué diría Amy si estuviera aquí? Me han drogado Me han drogado Me he vuelto a morir A mí me ha pegado una hostia un robot No, 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 no Mátateis Muy bien, mátateis Eso es Bien, recolectando ciervos La naranja Corre puta Me cago en las putas ¿Qué? Manchas De las vacas ¿Estás seguro que no son las manchas de la camiseta? Eh, eh, eh No he entendido Nada Una lavadora Soy como un hamster Me caigo Pero no me he muerto Soy con la carrera Yo estoy en una lavadora Parezco un narizo en la rueda Soy Elmo, chicos Vale, ok Joder, tenemos algún desamoril adhesivo Oye ¿A qué te mando? Tío ¿Pero por qué me he hecho esto? El puto trampolí A pumba patue ¿Pumba? A ver, coño Estaba atascado en los rulos estos, tío De señora Dos rulos ¡Aaah! ¡Lavadora! ¿Estás en las lavadoras? Sí Yo acabo de salir de ahí ¡Qué bien! ¡Adelante, Sonic! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Adelante, Sonic! ¡Tonny! ¡Lavadoras! ¡Dejadme! ¡Tranquilo! Hay un avestruz Hay un avestruz Mirando por la ventana Y me quedan cero vidas ¡Oh, pues ya puedes ir buscando! ¿Al salto? ¿Al salto? Ganaré con cero vidas Seguro Puedo hacerlo Solo tengo que concentrarme un poco Lo que no hago en mi vida Excepto para Me callo ¡Aaah! No me he caído ¡Una vida extra! ¡Mía! Yo me he caído Pero he tocado el suelo Curioso ¿No puedes tirarme del tirón? Al suelo Soy un trozo de hielo ¡He visto a Tails Doll cayendo! ¿Tails Doll? ¡Tails Doll le he visto caer! ¡Oh, Dios mío! ¡Está grabado! ¡Está grabado! ¡No es mentira! ¡No me lo he imaginado! ¡Es Tails Doll! Vale Es verdad No es mentira ¡Yo estuve allí! ¡Yo estuve allí! ¡Y lo vi! ¡De verdad! ¡Que se lo juro! ¡Señor agente! ¡Vale! Ya estoy donde andes A ver si la puta cámara no me falla Tengo una autocamera ¡Ok! ¡Vale! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me he caído! Bien, bien Así me gusta Sergi Aquí no me gusta ¿El qué? Nada, les ha pasado algo en Skype ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué bonita! ¡Kedy! ¿Qué te dirías ahora Si te dijera que no estoy grabando? Yo te mato, ¿verdad? ¡Me despollo! ¡Ja, ja, ja! Menos mal Menos mal que estoy grabando Me despollo Voy a tu casa Y te reviento ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa, tío? Ahora No pasa nada Somos todos amigos Yo creo que es la tercera vez que me caigo o así Pero no pasa nada Me encanta la vida Pues... Tienes un problema Perder vidas No es bueno Con mi última vida Voy a dársela A... Maripili ¿Quién es esa? Una puta Ah... Que me acabo de inventar Maripili No sé de Pili No sé de Pili Si hay alguna persona que se ve Maripili Por favor, que no se ofenda Creo que las personas con ese nombre se han extinguido Oh, están muertas Se suicidaron Debido tal nombre A ver No, 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 no... Uh... Que me caigo Cáete, Sergi, cáete Que te jodan Que te caiga Vamos a usar Debiste haberte caído Cuando fui a Barcelona En esa... En la... En el castillo ese Cuando estabas haciendo equilibrio Ahí debiste haberte caído De haberte roto la crisma Joder Jaja ¿Por qué todos me odiáis tanto? Hijos de puta Estuve diciendo que vas a romperme el mando Cuando fuera a Barcelona Y no lo hiciste Porque el mando vale más que tú Ah, bueno Eso explica cosas, ¿vale? A ver, ¿dónde...? ¿Y Tails? Se subió que... Subió con un migo en el ascensor Y no está Se le ha tragado el ascensor, tío El ascensor se lo ha comido Bueno, aquí vienen los cangrejos esos De los cojones, ¿no? Cangrejitos, cangrejitos Venid a mí, cangrejitos ¿Por dónde vas, Jitra? Por un sitio muy extraño Yo he acabado en el techo cogiendo teles ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Socorro! ¡Uy! Unas escaleras, subamos Uh, que me vienen a violar ¡Adelante, ascensor! ¿El ascensor cangrejo? Igual me alcanza así todo Que no lo cree No puede ser Allá voy Ataque Ataque pochoclo Yo voy por los ventiladores Los ventiladores que me recuerdan un montón Al Sonic Advance Me cago en la puta presentadora Que estaba hablando Está hablando en japonés Dios ¿Y qué si está hablando en japonés? Habla en japonés, me da igual Ah, vale A ver, quiero salir de aquí ¿Dónde está la salida? Cangrejos, cangrejos, cangrejos ¿Dónde está la salida? ¿Dónde está la salida? ¡Decídmelo! ¡Decídmelo, cabrones! Es que no dejan de salirme ¿Qué hago en la madre que los parió? Dejadme, cabrones No film autógrafos Hoy no 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 Otra vez La madre que la parió Este vídeo va a ser más largo de lo que yo pensaba Me he muerto Bien Pero tengo una vida Da igual, no pasa nada Por lo menos está muerto A mí eso me vale Me vale Me vale saber que es fallecido A ver Ah, mira Ahí está la salida Bien Sonic se tiene que pegar unas hostias, tío Está mellao el pobre, yo creo Uy, genial Estoy en las alcantarillas En conducto de ventilación ¿Qué hay al final? Me he tirado yo solo al vacío Ya está, he muerto He perdido Bien Mentira Estoy creyendo por un túnel Un túnel El amor Alá, voy y me muero Bueno, que le den He ganado yo Sí He ganado yo Así que nada chicos Espero que os haya gustado Este pequeño vídeo de Sonic Y si no Si no Si no, pues Es que a ver si llego a la meta, tío Es que yo estoy Alá, venga Oh He caminado por la tubería Soy increíble Increíble I'm incredible I'm awesome Ok Pues nada chicos Mientras me violan los cangrejos estos Yo me largo Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Así que Ser ya en SegaZamixado Pide Hasta pronto